Como sabemos, para cualquier campaña de marketing los videos son esenciales, pero nos puede tomar muchísimo tiempo hacerlo, ¿cierto? Es una de las cosas que más tiempo nos toma. Así que el día de hoy les voy a enseñar a generar 25, 50 o 100 Reels usando la inteligencia artificial y usando nuestra voz clonada. Así que empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a makereels.ai y bueno, vamos a iniciar sesión y a seleccionar un plan. Ya que esta herramienta de automatizar los Reels es pagada. Una vez que hemos hecho esto, vamos a darle clic en automatizaciones. Bien, ahora vamos a crear una automatización. Es súper sencillo, así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer es darle clic en crear automatización. Una vez que estamos aquí, vamos a seleccionar qué tipo de contenido vamos a crear. Así que vamos a empezar con carrete de contenido, que sería como un contenido genérico y después vamos a ver cómo hacer uno de noticias. Podemos crear sobre facts, educar, perspectivas de la industria, estadísticas, texto personalizado, pregunta, promoción. Así que vamos a empezar con hechos. Y vamos a seleccionar el idioma en el que queremos hacer el Reel. En este caso vamos a seleccionar español, pero si quisiéramos hacer uno en italiano, también se puede. Bien, así que, ¿qué le vamos a poner? Vamos a ponerle tres ciudades en Grecia. Súper. Podemos usar el logo de nuestra empresa. En este caso yo voy a usarlo, pero también podríamos dejarlo sin logo. Yo les recomiendo que lo usen porque así también le dan promoción a su proyecto. Así que también podemos seleccionar una plantilla. Puede ser blanco, blanco con negro, amarillo, rosa. En este caso yo voy a seleccionar el amarillo y le vamos a dar en siguiente. Aquí vamos a seleccionar una voz. Podemos seleccionar una voz de la IA. Tenemos muchísimas. Tenemos Pedro, Miguel, Penélope, Lupe, Conchita, Lucía, Enrique e incluso tenemos muchas más porque también tenemos acentos. Por ejemplo, aquí tenemos a Mía y a Andrés con español mexicano, pero también tenemos español de España o español de Estados Unidos. También tenemos la opción de seleccionar una voz clonada. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es describir la voz. Vamos a agregarle aquí feliz y tenemos que grabar nuestra muestra. El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso. Este enunciado incluye casi todas las letras del alfabeto español, siendo un buen ejercicio para la articulación. Vamos a detener nuestra grabación y vamos a clonar nuestra voz. Vamos a escuchar qué tal quedó. Vista previa de la voz en español. Espero que te guste. Érase una vez un rey que tenía tres hermosas hijas. Está, wow, está básicamente es mi voz. Así que vamos a usar esta voz. Así que una vez que ya tenemos la voz, vamos a darle en siguiente. Bien, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar si queremos una publicación 100% automatizada. En este caso no vamos a darle aprobación ni nada, se va a ir directo a publicar. O podemos darle no publicar sin aprobación y ver primero nuestro reel antes de que éste sea público. Yo le voy a dar en no publicar sin aprobación por ahora. Después tenemos que seleccionar el día. En este caso yo voy a seleccionar jueves. Jueves a las 12 del día. Súper. Y vamos a seleccionar la plataforma para publicar nuestro reel. Puede ser Instagram, YouTube o TikTok. En este caso yo solo voy a seleccionar Instagram, pero recuerden que también pueden conectar YouTube o TikTok. Bien, así que una vez que ya tenemos nuestra automatización aquí, recuerden que es súper importante darle en poner en vivo, ya que si no, pues no va a comenzar a correr nuestra automatización. Bien, ahora vamos a crear otra para noticias. Le vamos a dar en noticias. En este caso yo quiero hacer la de viajes. Y también podemos agregar un RSS feed. Esto es para que solamente sea de alguna source que ustedes quieran. Así que vamos a agregar el de Insider, por ejemplo. Así que bueno, podemos seleccionar nuestra keyword o podemos seleccionar el RSS feed que nosotros queramos. Bien, así que una vez más vamos a darle en el idioma español. Yo quiero usar mi logo, voy a seleccionar mi amarillo favorito y voy a ir a siguiente. Y bueno, vamos a darle una vez más usando la voz que acabamos de clonar. Y bien, ahora yo las noticias las quiero el viernes a las 11 de la mañana, me parece perfecto. Y una vez más las quiero para Instagram y le vamos a dar en agregar automatización. Pero bueno, excelente. Vamos a darle poner en vivo. Ahora, ¿qué pasa si siempre seleccionamos publicación manual? Como no se va a ir directamente a Instagram, tenemos que revisarlas. Si queremos que se vaya directamente a Instagram, por ejemplo, le vamos a dar recuerden publicación automatizada. Así que las noticias, bueno, esas no las quiero, no quiero tener que verificarlas. Pero ¿qué va a pasar con el otro que creamos que dice publicación manual? Lo que vamos a tener que hacer, vamos a recibir una notificación de que nuestro reel está listo. Así que hay que olvidarnos de la creación, solamente vamos a revisarlos. Una vez que iniciamos sesión y que estamos en nuestra cuenta, como lo hicimos al principio, nos vamos a ir a revisar reels. Aquí en revisar reels nos va a aparecer cuando tengamos uno y le vamos a dar en aprobar o descartar. También vamos a ver los que ya publicamos y vamos a ver, bueno, los borradores que hemos creado. Por ejemplo, aquí tengo varios. Otra cosa que podemos hacer también es ir a conexiones para revisar las plataformas que tenemos conectadas, ya sea Instagram en mi caso o YouTube, TikTok, cualquiera que nosotros queramos. Y al ir a configuraciones, además de ver, bueno, la suscripción que tenemos, podemos agregar colaboradores, ¿de acuerdo? Podemos agregar personas de nuestro equipo que nos ayuden con esto o también podemos manejar nuestros proyectos y agregar algún otro. Así que, bueno, es todo. Espero que disfruten muchísimo de automatizar la creación de sus reels en español usando la inteligencia artificial y se ahorren muchísimo, muchísimo tiempo. Vean los otros videos de nuestro canal en el cual pueden aprender más tips como este.